Hay una forma de, alguna forma de amarte Hay una forma en que, en que yo pueda alcanzarte Cuando tú seas mía, cuando me des algún día Esa fascinación, que es lo que más me motiva Ven y dame, ven y sacia mi vida Dame más amor, dame satisfaction Ven y salva mi vida Dame más amor, dame todo por ahora Ven y sacia mi vida Dame más amor, dame satisfaction Ven y salva mi vida Dame más amor, dame todo por favor Dame más amor, dame todo por ahora Dame más amor, dame todo por ahora Si es que te muestras más, si es que eres más atrevida Cuando tú seas mía, alcanzaré esa dicha Ajá, esa fascinación, que me perturba la vida Ven y dame, ven y sacia mi vida Dame más amor, dame salva tu especia Ven y salva mi vida Dame más amor, dame todo por ahora Ven y sacia mi vida Dame más amor, dame satisfaction Ven y salva mi vida Dame más amor, dame todo por favor Ven y sacia mi vida Dame más amor, dame todo por ahora Dame más amor, dame todo por ahora Ven y sacia mi vida Dame más amor, dame todo por ahora 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 Gracias por ver el video.